Sí, yo creo que he trabajado durante ese torneo, creo que no comencé bien con el grupo por andar con selección, pero gracias a Dios creo que he tomado esa línea y he podido ayudar al equipo. No, yo creo que es un derbi, creo que un derbi no se tiene que perder, y gracias a Dios creo que ahora ganamos, aunque se podía meter Groma Tupoles, pero lastimosamente no se dieron. Sí, yo creo que durante el torneo creo que hemos dado golpes sobre la mesa importantes, pero yo creo que el grupo está concentrado, que cada fecha vamos a ir al 100 en cada partido a sacar los tres puntos. Yo creo que es el grupo, todos estamos comprometidos, me entienden en cada entreno, cada práctica, y yo creo que eso ha sido el fruto de todos los partidos. Creo que demostramos que somos un equipo competitivo, con los equipos grandes, es algo que día a día lo vamos confirmando, nos vamos complementando también como equipo, y creo que esos partidos son los que más te exigen y los que más te ponen a ver en qué nivel estás. Esa es una de las metas que tenemos, alcanzar los puntos máximos. Nosotros queremos terminar primero, partido a partido, pues tenemos que ir y a ver el partido también de Cacahuatica mañana. Ojalá permanezcamos primero. Creo que es bonito también ganar series con equipos grandes, pero a disfrutar ahora y a descansar también, porque solo ganamos una fecha, falta bastante torneo aún, y creo que eso tenemos que tenerlo bien claro. Desde que inició el torneo queremos que se den cuenta que somos un club con un gran proyecto, con grandes jugadores, y creo que poco a poco, calladitos, como dicen, vamos dando golpes sobre la mesa. Creo que son sentimientos encontrados, ya lo he dicho, siempre FAF para mí es una de las instituciones más importantes, si no es la más importante del país, por la trayectoria, por los campeonatos, y por su afición también, pero ahora soy Metapan, me debo a ello, y tengo que ser profesional. ¿Necesitas que puedan pagarte desde tu sitio web? No te preocupes, nosotros nos ocupamos de ello. En Mambo Multimedia sabemos integrar los métodos de pago a tu página web, haciendo que la experiencia para tus clientes sea fácil, rápida y segura. Mambo Multimedia, te conecta con la gente. Sí, lastimosamente hoy nos tocó perder, un primer tiempo que no fue del todo bien, y el segundo tiempo creo que levantamos un poquito, pero no nos alcanzó para empatar. ¿Por qué no le alcanzó al FAF? Creo que no tuvimos contundencia, el par de pelotas que nos quedaron ahí no las supimos concretar, creo que tuvimos un buen volumen del juego, lastimosamente como te digo, no pudimos encontrar el gol. Encontramos uno ya los últimos, pero ya no nos alcanzó para poder empatar. ¿Qué se habla en la interna de FAF ante esta situación? ¿Por qué es raro ver a un equipo FAF en séptimo o octavo lugar? Sí, la verdad es que no podemos continuar así, eso es lo que se habla. Entre nosotros que no podemos seguir ganando uno y perdiendo uno, tenemos que encontrar la regularidad, como vos lo decís, y lo único que nos queda es trabajar y seguir adelante, que todavía esto falta y todavía podemos dar la pelea. ¿Te preocupa la situación? Sí, la verdad es que sí, como te digo, porque ganamos uno, perdemos uno, pero tenemos que levantarnos de estas cosas, tenemos que aprender de estos partidos, que tenemos que salir concentrados y a jugar desde el primero y no esperar a que pasen los minutos. ¿A pesar de todo siempre son respaldados por un buen marco de público? Sí, la verdad es que sí, agradecidos con ellos, porque pase lo que pase acá siempre están con nosotros y nada más decirles que confíen en nosotros que vamos a sacar esto adelante. Bastante, bastante, bastante porque creo que venimos de un gano muy bueno en casa, creo que lo que hemos estado hablando, que no sé qué nos pasa de visita, igual no somos regular, pero ya es cosa nuestra, cosa nuestra creo que somos nosotros los que jugamos y a trabajar más duro, a trabajar más duro sé que podemos darle vuelta a esto, pero tenemos que hacer énfasis, tenemos que saber en qué hemos estado fallando y qué es lo que estamos haciendo bien. ¿Qué está afectando al equipo? Obviamente, como te digo, nosotros los jugadores, somos nosotros los que jugamos dentro de la cancha, creo que el profe nos da las armas, preparar físico es increíble, creo que nosotros no sé qué nos pasa, tenemos que hacer un autoanálisis, en lo personal yo tengo que hacer un autoanálisis, porque sé que no estoy dando lo que yo doy siempre y como te digo, tenemos que hacer un autoanálisis, cada uno de nosotros que hacemos lo que jugamos. Bueno, como se lo preguntaba a Jonathan, ¿te preocupa la situación? Pues es difícil ver a un FAS en la séptima posición. Obviamente, claro que sí, claro que sí porque este equipo siempre tiene que estar en los primeros lugares, como te vuelvo a repetir, como te dije al principio, creo que FAS no ha tenido una regularidad en todo el torneo, creo que es uno ganado, uno perdido, uno empatado, entonces, como te digo, somos nosotros los jugadores, bueno, en lo personal, yo, 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 en lo personal, tengo que ver en qué tengo que trabajar más, porque sé que no soy el, el, el que suelo ser y como te digo, tenemos que hacer un autoanálisis cada uno para ver en qué es lo que estamos fallando. ¿Se está a tiempo para mejorar y ser candidato al título? No solo clasificar, sino ser candidato al título. Obviamente, FAS siempre es eso, FAS siempre, y cuando queda campeón es lo mismo. No te estoy diciendo que vamos a clasificar último a buscar campeón, no, pero ya vienen las instancias donde este equipo se crece y primeramente Dios que le demos la vuelta a esto y empecemos ya por el camino que este equipo debe.